El viento sonso, para que tú la bailes sonso, para cantar al viento Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando No sabes lo que estoy sintiendo, eso te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura, se la canta llamó a la luna y yo no supié hacerlo así Estaba buscando, por la calle gritando, y como un loco tomando Ay amor, te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Y es que yo sin ti, y tú sin ti, y dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, ¿cómo dice? Esto no me gusta Y es que yo sin ti, y tú sin ti, y dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Y es que yo sin ti, y tú sin ti, y tú sin ti Y es que yo sin ti, y tú sin ti, y dime quién puede ser feliz Esto no, esto no, esto no me gusta Y es que yo sin ti, y tú sin ti, y dime quién puede ser feliz Y esto no, y esto no, y esto no me gusta Y te pido, y te pido, y te pido perdón Y yo me llevé El caudal de mis días